Hola chicos y chicas, aquí Onfrates, el amigo de todo el mundo, pues colgando ahí un vídeo tutorial de cómo conseguir el trofeo de los 200 y 1000 golpes de The Good of War, Chance of Olympus, y nada, os voy a explicar cómo es el troquito, ¿no? En primer lugar, tenéis que desbloquear lo que es el traje de Mr. Potato, de la patata cortida ahí con el papel de aluminio, en la parte baja, y nada, cuando os toca pelear contra el basilisco, pues nada, a la altura más o menos cuando os toca con el tema del puente, y os aparece el simbolito este en la pierna del círculo, pues le tenéis que estar golpeando sin parar, el truco está en que no os va a tocar, con ese tipo de traje, no os va a tocar, os va a hacer una inmune a los golpes, y es insistir, 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 hasta que, hasta sacar el trofeo, ahí va uno, por ejemplo, a Porratos, que es un trofeo de plata, y el de oro, son los 1000 golpes, que le tienes que dar a la patita, ¿no? Yo aquí en el vídeo, pues, aceleré un poquito el vídeo, como podéis ver, porque es imposible que Kratos da hostia tan rápido, ¿no? Porque si no, el vídeo se me alargaría unos 9 minutos, lo hice lo más rápido posible, para que lo podáis ver como es el trofeo, voy a enseñar un poquito como funciona, como podéis comprobar, llevo un huevo de golpe de estado, y todavía no me ha tocado ni un tele, aquí uno se puede aburrir, dando golpes, ¿no? Pero bueno, para sacar el trofeo ese, pues, tienes que pasar por ello. Ya nos estamos acertando la cifra. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! ¡Ahí tenéis el trofeo! ¡Falizón! Gracias. Bueno, chicos, espero que os gustara este vídeo tutorial, cómo conseguir el trofeillo de los 1000 golpes, y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues, avisadme, ¿vale? Un abrazo, chicos. ¡Chao, chao!